¡Suscríbete al canal! Gracias Keila. La situación de Águilas del Zulia para lo que resta de estas dos semanas, hay que recordar que el campeonato concluye el 30 de diciembre y Águilas tiene el reto en carretera de asumir, de llegar a los 30 triunfos para por lo menos asegurar el puesto, bien sea de cuarto, bien sea de tercero o de quinto al round robin que comienza en enero. La situación está a su favor por el hecho de que han trabajado mejor en carretera que como local. Las Águilas previo al encuentro del viernes tienen récord de 12-9 como visitante y de 14-15 como local. La situación para Águilas se presenta un poco compleja porque ya lo que le restan son más de 11 juegos y terminan aquí en Maracaibo con 3 partidos ante Tires de Aragua. Las principales debilidades de Águilas en lo que resta de temporada regular tienen que ser el trabajo del bullpen. El bullpen no ha sido tan efectivo como en los principios de campaña y en esta ocasión las Águilas, sugerencia deportiva, está en búsqueda de dos lanzadores más para poder integrarlos al bullpen y así mantener una solidez en la consecución de los innings para permitir que Águilas mantenga la ventana. Además de esto también está la falta de bateo oportuno en la mayoría de las ocasiones. A Águilas le ha faltado en los últimos dos partidos el bateo oportuno, no dejar hombres en circulación, poner a correr las bases, anotar las carreras que es lo implícito y mantener las ventajas. Esas han sido las dos claves de quizás la crisis que tiene Águilas, pero aún me tiene la clasificación. Águilas necesita, Águilas solamente ha tenido dos piezas, digamos de refuerzo, en lo que ha sido la campaña que fue la inclusión de Humberto Quintero y de Gerardo Parra. Se necesita otro bateador más, se necesita que Ernesto Mejía reaccione, se necesita que Evan Gatis mantenga su buen nivel desde que llegó el pasado jueves. Y también se necesita que jugadores como Félix Pérez, quien entró al roster por Joshua Smith, quien está de permiso por comportamientos personales, reaccionen. Sean el monstruo ofensivo del equipo, para que el equipo pueda llegar a esos 30 triunfos y sobrevivir a lo que es la segunda etapa del torneo, que es en él. Todos los días, a partir de la una de la madrugada, conéctate con la Hora del Búho. Preguntas, foros, cortos, videos, invitados, shows en vivo, curiosidades, espectáculos y más, mucho más. Trasnochate con nosotros y forma parte de la comunidad del Búho. Una experiencia diferente, innovadora, no apta para viejos. Regresamos y ya está con nosotros nuestro compañero Nelson Paz, quien nos hablará un poco de la situación del filipino Mani Pacquiao. Nelson, ¿debe retirarse palma? Bueno, recordemos que Mani Pacquiao viene de su peor año en el boxeo. Perdió en mayo con Timothy Bradley y el pasado sábado cayó ante Juan Manuel Márquez por un nocavo en el sexto capítulo, en el sexto round de su pelea. En el último segundo de ese round, Márquez conectó un derechazo fulminante que tumbó y dejó en la lona a Mani. Pacquiao de por sí no piensa todavía en el retiro, aunque su esposa y su señora madre así lo quieran. Pacquiao en su llegada a Filipinas habló con la prensa y dijo que él quiere una quinta pelea con Juan Manuel Márquez, que no está pensando en el retiro y que se espera mucho y que esperen mucho de él para el próximo año, porque según dice él va a mejorar para tratar de ganar en una posible revancha. ¿Cómo queda el legado del mejor libra por libra? Mani Pacquiao, el ocho veces campeón mundial, actualmente todavía sigue siendo el mejor libra por libra del mundo. Claro, estas dos derrotas que ha tenido lo dejan muy mal parado ante los medios y ante sus fanáticos, porque consideran que son rivales que él no debe estar para perder. Mucha gente espera una pelea contra Frayden Gwader, que en verdad es la que los amantes del boxeo esperan desde hace mucho tiempo. Con estas dos derrotas que ha tenido Pacquiao, es muy difícil que esa pelea ya se pueda dar. El próximo año va Pacquiao por su noveno título, lo más seguro es que vaya por su noveno título. Y al final de año, ya sea noviembre o sea diciembre, dispute una pelea, su quinta pelea ante Juan Manuel Márquez. Pacquiao, otra cosa que debemos recordar, es que él tiene una vida de político en Filipinas. En mayo va a las elecciones para reelegir su cargo al Congreso de Filipinas y eso traerá consecuencias en la concentración de la planificación anual que tenga Manny en su año, en el 2013. Manny se quiere reelegir como diputado, su esposa va a ir a la subgobernación en Filipinas y las elecciones son en mayo, una fecha muy usada en el boxeo para las peleas, las peleas grandes del año. Por lo que consideramos que Pacquiao, como tal, tendrá que mover su pelea uno o dos meses antes. Su legado sigue siendo el mejor libra por libra en la actualidad. Lo que tiene que trabajar y concentrarse para ganar peleas y que los récords y los números lo digan. Vamos ahora a ver un video que realizara nuestro compañero Marlos Hernández, al toro Carlos Zambranos, quien se encontró en Maracaibo esta semana. Gracias. 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 Gracias.